La UTV presenta un informe especial Con el apoyo de la Cinemateca Universitaria Enrique Ponce Garay se llevó a cabo un festival de cortos cinematográficos realizado por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los que muestran su potencial en esta rama. Este día se presentan 15 cortometrajes, dos del año pasado para mostrar el cambio de un nivel a otro, cuatro del principio del año y los otros son los que han producido los muchachos ahora y que han querido perfeccionar para mostrarnos hoy. Alessandro es estudiante de la carrera de letras en sus dos modalidades, lingüística y literatura en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y presentó el corto Despertar en mi cama, con el que logró obtener una gran experiencia la que le ayudará a subsanar algunos errores cometidos. Simplemente estábamos reunidos en la cabina del cine y se me ocurrió que qué pasaría si un día de la nada mis datos, mi fotografía de la tarjeta de identidad desapareciesen. Y de ahí, junto con Jonathan Trejo, fuimos hilando toda una nueva idea sobre que podían desaparecer los datos de la tarjeta de identidad, la bancaria, el carnet estudiantil o hasta poder desaparecer del conocimiento de otras personas. Nicolidiaques, por su parte, presentó el corto a la luz de un farol, en el que encontró una serie de dificultades. Sin embargo, reconoce el apoyo que obtuvo de la Cinemateca Universitaria y su personal, quienes los guiaron tanto en conocimiento como con el equipo de filmación, iluminación y hasta edición. ¿Quieres con ganas de hacer más? Uy, claro que sí. Sí, sí, la verdad, sí, me encanta. Sí, a pesar de los obstáculos. Fue muy difícil, sí debería de decirlo, fue muy difícil. Por el hecho, fue, al final, el rodaje fueron dos días. Sí, fueron dos días que se resultó, tuvimos horarios, como por ejemplo, que comenzábamos a grabar a las seis de la tarde y terminábamos a las cuatro de la mañana. El foráneo, Puertas a lo Desconocido de Christopher Izaguirre, fue otra de las obras que más llamó la atención, donde cuenta la historia de un estudiante universitario que viene de afuera de la ciudad capital a estudiar y le toca pasar una serie de peripecias que normalmente no pasa a un oriundo de esta ciudad. La idea surge principalmente porque nosotros queríamos hacer algo diferente a nuestros demás compañeros, que era representar de una manera cómica y a través del cine mudo todas las situaciones que vive usualmente un estudiante, tanto de aquí como un foráneo, usualmente más un foráneo, de que no tiene a veces presupuesto para la comida, que no tiene muchas cosas, que le faltan recursos. Con este tipo de iniciativas, desde la Cinemateca Universitaria le apuestan para que en un futuro no muy lejano, en la UNA se abra la carrera de cine. Francio Guerra, UTV Este fue un informe especial de la UTV, pose imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.